Es una semilla que se siembra desde preescolar y que empieza a florecer en el bachillerato y ahora que tengo uno que ya está en edad de laborar, es padrísimo ver cómo él pone su granito de arena para una mejor sociedad. De verdad que es un ambiente de familia que no lo cambio por nada, estoy segura, estoy tranquila, sé que si alguno de ellos tiene alguna situación o algún problema, siempre habrá un mayor que venga y les ayude, son gente que se cuidan los unos a los otros, un espíritu de familia de verdad muy impresionante que la verdad yo agradezco infinitamente, no hay con qué pagar eso, no hay con qué pagar que tus hijos vayan al colegio todas las mañanas felices.